Un sector de colombianos de mucha vulnerabilidad, que probablemente no podrán recibir ninguno de los apoyos hasta ahora anunciados. Nos referimos a un sector de trabajadores independientes, de personas de los pequeños negocios, el salón de los estilistas, los músicos, las pequeñas panaderías, los pequeños talleres. ¿Qué proponemos? El gobierno ha destinado 20 billones en créditos, que de esos 20 billones se le pueda prestar a todos estos sectores y que se considere que ese crédito en el futuro se pueda revisar, pueda ser condonable, si no a todos selectivamente, a aquellos que más necesiten la condonación y también que esa condonación pueda ser parcial o total. Presidente Duque, esto es urgente. Tenemos que apoyar a los independientes, no los podemos dejar a la deriva. Muchos viven del día a día y en este momento no pueden salir a trabajar, ni son beneficiarios de subsidios. Escuche bien, si no hacemos algo por ellos, van a empezar a aguantar hambre o van a irrespetar la cuarentena para llevar sustento a casa. Cientos de ellos me escriben desesperados todos los días. Ojalá que la mayor parte de los créditos sean condonables. Esto no debe ser pan para hoy y hambre para mañana. Soy Diana Diago, la concejal de La Ciudadanía.